Bueno, pues continuamos con esta cuarta jornada del Festival de Cine de San Sebastián. Ya la verdad es que es súper tarde hoy, ya no hay nadie que me grabe hoy aquí en San Sebastián, pero bueno, como ya hice en Cannes, me grabo a mí mismo, me tengo a mí mismo de trípode y os cuento un poquito cuáles son las experiencias del cine que hemos tenido en esta cuarta jornada. Una cuarta jornada que ya va pesando el cansancio y sobre todo el ir de un sitio a otro viendo películas, porque aquí, claro, hay un poco más de distancia de la que había en Cannes. Entonces, bueno, vamos a comenzar con el cine, que es lo que nos importa. Y a ver qué perlitas hemos sacado hoy, ¿no? Bueno, pues en esta cuarta jornada del Festival de Cine de San Sebastián vamos a hablar de una primera película que se llama Distancia de Rescate. Esta película está producida por Netflix. Parece ser que hoy ha sido el día de Netflix, porque también han presentado la nueva película de Paolo Sorrentino. Es una cinta dirigida por Claudia Llosa, una directora que ya ha sido conocida por La Teta Asustada, que fue seleccionada en Los Goya, una película súper interesante en el año 2009. Y en este momento nos trae una historia de una relación de una madre con su hija y de el miedo que tiene la madre a que se rompa este hilo que existe entre ellas y a que le pase algo a su querida niña. Es un miedo que suelen sufrir los padres en muchas ocasiones. Un miedo que se atraganta contado a través de un estilo de terror, de intriga, que a mí ciertamente no me acaba de convencer mucho. Tampoco me convence mucho la voz en off que nos va relatando todo lo sucedido antes de que lleguemos al final. Una intriga que siento como que se nos está ocultando muchísimo la información y que está jugando un poco con nosotros. Pero bueno, al fin y al cabo es una propuesta interesante. La estética es más o menos la de Netflix, o sea, la de cualquier película de Netflix, podríamos decir. Sí que es verdad que un poquito más de corte independiente, pero bueno, sigue siendo lo mismo. Interesante en su concepción temática, pero a nivel formal no me acaba de convencer, sobre todo esa voz en off que chirría. Vamos a ir a por la segunda película. En esta cuarta jornada del Festival de Cine de San Sebastián, continuamos con las películas pertenecientes a la sección oficial. Os voy a hablar de Cry Now o Blue Moon, se llama también en inglés, eso sería en inglés. Y está dirigida por Alina Gringor. Es una película rumana, es la ópera prima de esta directora que se ha presentado aquí en el festival. Una película que nos plantea la temática del machismo allí en Rumanía y cómo los hombres ejercen una fuerza y una relación tóxica con las mujeres en la familia, en concreto con nuestra protagonista, es una película muy interesante en su planteamiento formal porque, bueno, tenemos una cámara con seguimiento de personaje en la que todas las escenas están planteadas con un único plano de seguimiento de personaje que nos muestra la crudeza y lo que le sucede a la protagonista. Sin embargo, luego, al principio empieza muy fuerte, pero a medida que va pasando la trama y la historia se va cayendo en picado. Va cayendo en picado hasta que ya se convierte en una redundancia de temas, en una redundancia de lo que está sucediendo constantemente, sinceramente. ¡Gracias! ¡Gracias! Y por último, os voy a hablar de una película que ha estado en la sección de nuevos directores, una sección que presenta óperas primas aquí en el Festival de Cine de San Sebastián y que el premio está otorgado por el Jurado de la Juventud, un jurado en el que ya estuve en el año 2019 y que ahora en esta ocasión vengo como prensa, así que conozco bastante bien esta sección. Es una película que se llama Más, está dirigida por un director americano que se llama Franz y es una obra que nos cuenta, nos relata cómo han sufrido una familia, un tiroteo en un colegio estadounidense y el perdón que estos le dan a los padres del chico que ha realizado el tiroteo allí en el instituto. Es una película que se produce únicamente en un cuarto, en una conversación entre ambas parejas de padres y bueno, pues no acaba de convencerme mucho la idea de que sean talking heads, que todo el tiempo estén hablando, que este paso de proceso psicológico sea a través de la reconciliación con ellos. Creo que el proceso psicológico tenía que haberse hecho antes de ponerse a hablar con ellos y de poner las cartas sobre la mesa, me parece algo muy brusco, como que ya este proceso psicológico les salve, en una hora de conversación con ellos les salve de todo. Yo creo que las cosas no son así, no funcionan así, no me acaba de convencer mucho, siendo sinceros. Pero bueno, sí que tiene un detalle al final, que está entretenido, está divertido, es bastante curioso, es interesante como no solo se sale de la conversación para poder contarnos y relatarnos el sufrimiento que tienen las madres, el sufrimiento de las familias después de haber estado, digamos, como culpabilizando al hijo del otro siempre. Entonces, bueno, una ópera prima que me ha dejado un poquito frío, no me acaba de convencer mucho, estoy aquí girando para que veáis todo el espacio, que me parece maravilloso, me parece maravilloso este San Sebastián, que es precioso. Y bueno, yo me voy a despedir hasta mañana, la próxima jornada, que será la jornada 5, en la que habrá más cine, muchísimo más cine, mejor, y esperemos que alguien me grabe, ¿no? Porque al final, si me estoy grabando yo todo el tiempo, nos podéis seguir en todas las redes sociales de Cinemagavia. Agradezco, como siempre, a Héctor, el montador, y os agradezco a vosotros que estéis al otro lado, que apoyéis a Cinemagavia y que apoyéis estos vídeos. Seguiremos con más cine, ¿vale? Venga, chao, hasta luego. ¡Venga, chao, hasta luego!